Sí, un partido lindo, un clásico. Como lo dijiste, es un partido fuerte. Si viene esta temporada de preparación, es un partido lindo para jugar. No, es cierto, todavía no arrancó el campeonato. Es un amistoso, pero no deja de ser central norte. Sí, seguro. Seguro es un clásico, como te dije. Es un partido distinto, más allá de que sea preparativo. Es un partido distinto y vamos a tratar de ser los mejores pochines para tener un buen resultado. ¿De a poco, con estos partidos, están encontrando el funcionamiento de lo que va a ser para el próximo torneo argentino? Sí, estamos tranquilos. Todavía nos quedan tres semanas de preparación. Seguramente el técnico irá viendo a los jugadores que él cree que están en mejor condición de jugar. Nosotros, yo de mi parte, de mi compañero, tratamos de brindarnos al 100% para facilitarle las cosas a él y que el equipo esté bien de cara al torneo. Físicamente, ¿cómo te sentís? No, estamos muy bien. Estamos soltando las cargas pesadas, pero estamos muy bien. Mauro, vamos allá. ¿Mauro ya les dijo algo de cara al partido que se viene o no? No, no, no. Hablamos en realidad, igual. Hablamos nosotros de cómo por ahí trataremos de hacerle daño, pero tranquilos. Seguramente mañana va a ser una charla del partido, pero todavía nada. ¿Cómo sale el domingo? Ojalá sea un resultado positivo para nosotros. Lo queremos así. Ahora, como hinchas, ¿cómo sale el torneo? No, no. Tiene el Clásico frente a Central Norte, ¿no? Sí, tal cual. Un lindo partido para seguir poniéndonos a punto para lo más importante que es el arranque del torneo, ¿no? Cuando llegaste yo te preguntaba qué habías vivido, qué viste del Clásico. Ahora te va a tocar jugar el domingo. Sí, todavía no ha confirmado el equipo, pero bueno, ya estar ahí, ¿no es cierto? Va a ser, calculo yo, una linda experiencia por la cantidad de gente que va a ir de los dos lados. Así que, bueno, contento por vivir una nueva experiencia. Es cierto que es un amistoso, pero no deja de ser un Clásico. Tal cual. Son importantes. Como te decía hoy, por ahí lo más importante es el arranque del torneo, ¿no? Pero siempre en los partidos amistosos es bueno ganarlo y si es un Clásico la motivación es extra y después es un gran aliciente para arrancar con todo el torneo. Bueno, físicamente, ¿cómo te sentís después de esta parte de la pretemporada? No, por ahí todavía no hemos hecho velocidad y por ahí nos sentimos un poco lentos o un poco duros, pero es normal. El profe hizo un trabajo bárbaro y ahora calculo que en esta semana empezaremos a hacer el tema de velocidad para ir aflojándonos. Ahora te pido un resultado. No digas ojalá ganemos. Decime, ¿cómo va a salir el Clásico el domingo? Vamos a ganar un más cero. ¿Cuál tuyo? Ojalá. Tengo ganas de convertir. Pero si no es mío que sea de Hugo o de cualquier delantero que siempre es bueno que los delanteros conviertan, ¿no?